Hola chicos, soy Aura y estoy aquí hoy con mi bella modelo, María Laura, a la cual voy a maquillar hoy. Primero lo primero, cejas perfectas. Para eso voy a usar el Eyebrow Stylist Set. Empieza con el tono oscuro a la mitad de la ceja y vas siguiendo la forma natural de la ceja. Cuando ya es pintada en el arco de la ceja, puedes tomar lo que te queda en el pincel y aplicarlo aquí en el principio de la ceja e irlo difuminando. Para finalizar, terminamos con el Lash and Brow Gel Mascara. Fija las cejas para darles un look súper bonito y además las mantiene intactas el resto del día. Y recuerden, las cejas son hermanas, no gemelas. Para los ojos voy a usar esta cajita que es de Million Nude Faces Eyeshadow Box. Primero, tono neutro marrón y lo aplico sobre la cuenca del ojo, solo difuminando. Esto crea la base para nuestro maquillaje. Ahora tomo un tono más oscuro café y lo aplico sobre la cuenca en movimientos circulares. De nuevo, tomo la sombra oscura y ahora la aplico sobre la línea inferior de las pestañas. Lo más cerquita posible que puedas a las pestañas. Y ahora lo mismo en el otro ojo. Es hora de cortar el pliegue. Para eso, tomo un poco de Camouflage Plus Concealer de nuevo y con una brocha plana la aplico de esta manera. Desde el lagrimal hasta la mitad del ojo. Si puedes ver, aquí es donde cortamos el pliegue, por eso está más clarito y aquí está la sombra más oscura. Después de haber cortado el pliegue, tomo la sombra marrón clarita y la aplico para difuminar los bordes. Para darle un poco de brillo a nuestro look, voy a usar el Melted Chrome Eyeshadow en el tono número 2, en Ironic. Voy a usar mi dedo y suavemente lo aplico de esta manera. Aplica un poquito más aquí en el centro del ojo y hacia el lagrimal. Y lo que te sobre en el dedo lo puedes poner sobre la sombra más oscura. Y lo mismo hacemos en el otro ojo, empezando aquí en el lagrimal, hacia la sombra oscura. Para finalizar, vamos a usar el Eyeliner Pen Extra Long Lasting y vamos a pintar una línea de gato. Ya que tiene una punta súper delgadita y fina, es súper fácil aplicar este delineador. No quiero hacer un delineado estrambótico, así que voy a hacer solo una línea delgadita. Ya que María Laura tiene unas pestañas muy lindas y largas, vamos a usar de False Lash Mascara, ya que entonces no tenemos que usar rizador de pestañas. Esto hace que las pestañas se rizan. El rubor que voy a usar se llama Matte Touch Blush en el tono Peach Me Up. Tomo una brocha suave y la aplico en lo más alto de la mejilla. Así suavemente. Y poco a poco voy aumentando la cantidad de producto en la cara. Ahora es el iluminador. Para eso voy a usar la paleta Glow to Go, que tiene cuatro diferentes tonos. Y lo aplico en el punto más alto del pómulo. Ya que estoy usando una brocha suave, esto hace que nuestro iluminador se vea más sutil y natural. Les voy a mostrar. Miren qué bonito se ve. Pueden ver la reflexión de la luz. También puedes poner un poco de iluminador sobre el puente nasal para que se vean sus labios súper bonitos y definidos. Puedes poner un poquito aquí en el arco de cúpido. Si ven cómo se ve su boquita más rica. Ahora para los labios vamos a usar Copper Dropper de la línea Melted Chrome Liquid Lipsticks. Este labial tiene tonos cobres con reflejos rosados que queda súper bonito para este look. Me gusta el aplicador porque no toma demasiado producto y hace que la aplicación sea súper fácil. Y por último, pero no menos importante, es el Instant Matte Fixing Spray. Un spray fijador que prolonga el efecto de tu maquillaje. Agítalo un poco y... Espero que les haya gustado este look metálico y glamuroso. Gracias por mirar. Hasta la próxima. Chao. Chao.